Gracias nuevamente a las doctoras médicos radiólogos por la extraordinaria intervención de cada una de ellas. Para darle continuidad y sobre todo a quienes nos hacen favor de seguir vía electrónica y no perder los 80 mil seguidores que están en estos momentos, amigos, les voy a presentar al doctor José Rodrigo Espinosa Fernández. El doctor José Rodrigo Espinosa Fernández es un extraordinario oncólogo médico, hoy egresado del Instituto Nacional de Cancerología, de hecho está en el módulo de cáncer de mama, corrígeme por favor José Rodrigo y también es adscrito al servicio de oncología del Hospital Español. Bienvenido José Rodrigo, tu tema es de bastante interés, pruebas genéticas de pronóstico en cáncer de mama. Ya tendremos la oportunidad de escucharte y que nos digas en dónde estamos, qué son, para qué sirven. Recordar que este es un foro donde aparte que nos siguen gineconcólogos, oncólogos de mama, son médicos ginecólogos de los cuales quieren saber de estas herramientas. Bienvenido por favor, adelante. Buenas tardes a todos, gracias a todos los que nos acompañan y que están conectados y gracias, bueno, número uno al colegio por la invitación, el día de hoy al doctor Dante Carvajal, coordinador de este módulo de actualización en patología mamaria por la invitación. Y bueno, mi tema es pruebas genéticas de pronóstico en cáncer de mama. Estos son mis conflictos de interés, ninguno con relevancia para la plática de hoy. Y bueno, rápidamente, probablemente estos datos ya los vieron en presentaciones anteriores, pero bueno, recordar que actualmente pues el cáncer es un problema de salud en México, casi 200 mil casos nuevos al año y que casi 30 mil mujeres mexicanas van a tener cáncer de mama al año. Estamos hablando de el tipo de cáncer más frecuente en la mujer. Gracias al avance que hemos tenido en la detección oportuna y el tratamiento, pues hemos visto que el pronóstico ha mejorado en los últimos años. Vemos cómo actualmente una paciente tapificada en etapa 1 o 2, pues tiene una probabilidad de más del 90% de estar viva a 5 años. Y entonces vemos que en México la edad promedio de diagnóstico es más o menos 55 años y la incidencia más alta es entre los 49 y 59 años de edad. Estamos hablando de mujeres que están en edad productiva y que se van a incorporar a su vida diaria una vez que terminan su tratamiento para cáncer de mama. Entonces nosotros tenemos que escoger estrategias de tratamiento que dejen menos secuelas a largo plazo. Y bueno, ese ha sido el gran problema cuando estamos hablando del cáncer de mama temprano, el sobretratamiento. A través de los años y ya con información de metanálisis hemos aprendido que un 60% de pacientes con receptores hormonales positivos recibe quimioterapia adyuvante. Que tener el receptor de estrógeno positivo no traduce beneficio por quimioterapia. Y en estudios individuales hemos aprendido que a pesar de que la mayoría de pacientes, incluso con cambios negativos, hasta el año 2000 recibía quimioterapia, solo un pequeño porcentaje realmente se estaba beneficiando de ella. Y entonces es como surge este concepto, que es el tratamiento a la medida. Y es uno de los desafíos más importantes cuando estamos hablando de cáncer de mama temprano. Y esto consiste, número uno, en mejorar el abordaje terapéutica en aquellas pacientes que tienen un alto riesgo de prestar una recurrencia por cáncer de mama, identificar quién tiene más riesgo y darle más tratamiento. Y también reducir el sobretratamiento en aquellas pacientes que les puede ir muy bien con menos tratamiento. Identificar quién necesita menos. Bueno, quién necesita más. Sabemos que las pacientes, algunas pacientes que tienen enfermedad HER2 positiva, la mayoría de las pacientes con cáncer de mama triple negativo, algunas pacientes con cáncer de mama, receptores positivos de alto grado. Y en el contexto de las pacientes con enfermedad con receptores hormonales positivos, pero de bajo grado, en el contexto de enfermedad voluminosa. Van a requerir más tratamiento con el objetivo de disminuir el riesgo de recaída temprana y tardía. ¿Quién necesita menos? Y esto siempre es una decisión más difícil. Generalmente nosotros decidimos tratamiento basados en un riesgo absoluto y nos basamos en etapa clínica y factores biológicos, pero también tenemos que tomar en cuenta la preferencia de la paciente, la edad, las comorbilidades, el riesgo de toxicidades importantes. Siempre es más fácil tomar la decisión de desescalar tratamiento en pacientes con enfermedad de bajo riesgo y comorbilidades. Pero ¿qué tal aquellas pacientes que tienen más riesgo? Suele ser más difícil basado en estos factores. Y actualmente tenemos estos factores pronósticos y predictivos, generalmente factores fenotípicos de la paciente o del tumor para tomar la decisión del tratamiento adyuvante, que incluye la edad, el grado, el tipo histológico, el estado de receptores, el QI 67, si hay invasión vascular y los márgenes tumorales. Pero avances en el entendimiento de las vías de señalización molecular y expresión de genes en cáncer de mama ha llevado a nuevas metodologías que nos ayudan a determinar el riesgo de recurrencia e identificar qué pacientes tienen mayor riesgo de recurrir. Y entonces esto ha llegado a que se establezca un perfil de expresión de genes en cáncer de mama que ha permitido identificar firmas genéticas que nos han ayudado a predecir el pronóstico y entonces guiar el tratamiento adyuvante de estas pacientes. No me voy a detener mucho, pero bueno, en el 2000 fue la primera vez que Perú descubrió, describió, perdón, el primer sistema de clasificación molecular para cáncer de mama identificando seis subtipos principales y que estos subtipos tienen una expresión de genes distintas y cada uno tenía un patrón clínico de expresión de genes, de respuesta, tratamiento y pronóstico distinto. Y a raíz de ahí, entonces, se han desarrollado diferentes plataformas y firmas que estamos utilizando actualmente en la clínica. Utilizan una metodología distinta para evaluar la expresión de genes. Algunas utilizan PCR, otras utilizan cuantificación directa de moléculas de ADN, RNA y proteínas y otras cuantificación de microarreglos. Y bueno, creo que es importante también mencionar esta parte. Cuando estamos hablando de firmas genéticas que vamos a llevar al uso a la clínica para tomar decisiones terapéuticas, hay tres criterios importantes que tenemos que evaluar para ver el rendimiento de cada una de ellas. Número uno es la validez analítica, que es la habilidad primero que tiene la firma de medir de manera precisa y realmente el grupo que estamos estudiando. Número dos, la validez clínica, que es la habilidad que tiene el resultado de la firma para podernos dividir a la población que estamos estudiando en dos o más grupos que van a diferir biológica y clínicamente entre ellos. Y número tres, la utilidad clínica, que creo que es de las más importantes. Si el uso de esta firma realmente nos lleva a una mejoría en la toma de decisiones clínicas para manejar a nuestra paciente o no. Y son al menos cinco firmas que actualmente han cumplido estos criterios y que ya estamos utilizando en la práctica clínica diaria. Vamos a ver que las cinco se han ya establecido como buenas herramientas de pronóstico, pero únicamente dos como herramientas predictivas. ¿Cuál es la diferencia? Las herramientas de pronóstico nos identifican qué paciente tiene mayor riesgo de recurrencia y mayor riesgo de muerte por cáncer de mama y las de predicción nos pueden identificar qué paciente puede beneficiarse de alguna estrategia de tratamiento específica. Hablando de las únicas dos que tienen una validación predictiva, tenemos número uno, Oncotype, como una herramienta para predecir beneficio de quimioterapia adyuvante. Y aquí abajo, Breast Cancer Index, como herramienta para predecir beneficio de terapia endocrina extendida. Vamos a ver que todas estas firmas llevaron una validación clínica bastante ordenada, todas en un inicio como herramienta pronóstica. La mayoría a través de estudios retrospectivos o la aplicación de la firma en tejido tumoral de pacientes que ya habían sido incluidas en estudios clínicos, pero únicamente dos de ellas han sido validadas en estudios prospectivos donde las pacientes se han aleatorizado de acuerdo al resultado de esa firma genética. Y estas son Oncotype y MamaPrint. Es por eso que son las únicas dos que actualmente tienen la recomendación como categoría única, como categoría uno, perdón, para tomar decisiones clínicas. Y son en las que nos vamos a enfocar por cuestiones de tiempo. Aquí nada más quiero recalcar la importancia ya de estas firmas genéticas. Vemos aquí el cambio que hubo en la clasificación o la estadificación del cáncer de mama. Vemos el brinco que hubo de la séptima edición a la octava edición, donde la octava edición ya está recomendando el uso de una firma para definir un grupo pronóstico. Entonces ya forma parte también de la estadificación del cáncer de mama. Vamos a hablar primero de Oncotype. Oncotype es una firma que nos va a medir 21 genes, 16 genes asociados a cáncer de mama y 5 genes de referencia o control. Y el resultado nos lo van a expresar con un puntaje que va del 0 al 100 generado por un algoritmo matemático. Vemos aquí que la mayoría de la expresión de genes, mayor expresión de genes asociados a un mejor pronóstico nos va a dar un puntaje más bajo y la mayor expresión de genes asociados a un desenlace desfavorable o a peor pronóstico nos va a dar un puntaje mayor. Aquí les pongo el ejemplo de cómo nos van a entregar el resultado, nos van a poner qué puntaje le dieron ese tumor, cuál es el riesgo de recurrencia a 9 años si la paciente recibe terapia endocrina únicamente, nos lo pone en porcentaje y por último nos pone qué beneficio puede tener la paciente de quimioterapia. Y bueno, como mencionamos hace un momento esta firma llevó una validación clínica bastante ordenada, primero como una herramienta pronóstica en ganglios negativos, después como una herramienta predictiva de beneficio de tratamiento también en ganglios negativos y más adelante llevó una validación como herramienta pronóstica y predictiva en pacientes con ganglios positivos. La primera validación fue este estudio donde tomaron la muestra, le hicieron oncotype en tejido tumoral archivado de pacientes que habían sido incluidas en este estudio, el NSABPB14, que eran pacientes que no habían recibido quimioterapia, que tenían ganglios negativos y que se le autorizaron a tamoxifeno o placebo. Y con este estudio se vio que aquellas pacientes que tenían por oncotype un riesgo bajo presentaron solo el 6.8% recurrencia a niños. Aquellas que habían tenido un riesgo intermedio esto subió a 14.3% y aquellas que tenían un riesgo alto subió a 30%. Es la primera vez que se valida como herramienta pronóstica de recurrencia a 10 años. Nuevamente recordar, fue hacer oncotype en tejido tumoral archivado de pacientes que ya habían sido aleatorizados previamente en un estudio. O sea, no se le autorizaron de acuerdo a resultados de oncotype. Después vino el segundo estudio que la validó como herramienta predictiva también en ganglios negativos y ya tuvo una metodología similar al estudio previo. Es decir, aplicar oncotype al tejido tumoral archivado de pacientes que habían sido estudiadas en el estudio NSABPB20 que aleatorizó a pacientes también con ganglios negativos a recibir tamoxifeno o tamoxifeno o quimioterapia y después tamoxifeno. Y en este, con este estudio por primera vez se observó que aquellas pacientes que tenían un puntaje por arriba de 31 tuvieron una reducción en el riesgo de recaída a 10 años del 27.6%. Sin embargo, aquellas pacientes que tenían menos de 18 puntos por oncotype hubo un beneficio de solo 1.1%. Entonces es la primera vez que se valida también como una herramienta que podía predecir beneficio de quimioterapia adyuvante. Después vino la validación en pacientes con ganglios positivos con este estudio que tuvo una metodología también similar. Se aplicó oncotype a tejido tumoral archivado de pacientes que habían sido incluidos en el estudio SWOG 8814 que este estudio incluyó a pacientes con ganglios positivos y que se le autorizaron a terapia endocrina sola o quimioterapia seguida de terapia endocrina. Y con este estudio se observó que aquellas pacientes que tenían un oncotype de bajo riesgo no existió beneficio de agregar quimioterapia a la terapia endocrina. Pero aquellas que tenían alto riesgo o un oncotype por arriba de 31 sí hubo una mejoría en la supervivencia de vida de enfermedad al agregar quimioterapia. El beneficio fue incierto en pacientes de riesgo intermedio. Nuevamente hay que recordar que todos estos estudios fue una metodología retrospectiva en estudios prospectivos. Y entonces tuvimos a Taylor X que fue la primera validación ya prospectiva en un estudio aleatorizado en donde se tomó decisión basado en resultado de oncotype y que hasta el momento nos ha dado la información más robusta con oncotype que es el estudio Taylor X. Perdón. Aquí tenemos el diseño en general de Taylor X que incluye a pacientes con ganglios negativos, cáncer de mama con receptores positivos, T1C, A, T2 o T1B de alto riesgo. Y a las pacientes se vivieron en dos grupos secundarios y un grupo primario. Ahorita les explico por qué fue este el grupo primario. Pero bueno, los grupos secundarios fueron aquellas pacientes que tenían menos de 11 puntos por oncotype que recibieron terapia endocrina únicamente y aquellas que tenían un oncotype por arriba de 25 que recibieron quimioterapia seguida de bloqueo hormonal. Sin embargo, el grupo primario, y es el grupo primario porque este fue el objetivo primario del estudio, fueron pacientes que tenían un riesgo intermedio, es decir, entre 11 y 25 puntos y que estas pacientes se aleatorizaron un brazo a recibir terapia endocrina únicamente y el otro brazo a recibir quimioterapia seguida de terapia endocrina. Entonces, el objetivo primario del estudio fue evaluar la no inferioridad de la hormonoterapia sola versus hormonoterapia en pacientes con riesgo intermedio. Vemos aquí que los valores de corte se ajustaron para cada grupo. De 18 se bajó a 11 y de 31 se bajó a 25 justamente para evitar omitir quimioterapia en quienes sí se podían beneficiar basado en los hallazgos de los estudios retrospectivos que mencionamos previamente. No me voy a tardar mucho en esto, solo quiero mencionar rápidamente las características de las pacientes incluidas en este estudio y vamos a ver que la mayoría eran pacientes posmenopáusicas. 70% era posmenopáusica y solo 30% era premenopáusica. En cuanto a tamaño de tumor, vamos a ver que la mayoría tenía tumores entre 1 y 3 centímetros. Solo 6% tenía un tumor mayor de 3 centímetros y solo 2% tenía tumores arriba de 4 centímetros. Aquí tenemos el resultado del primer grupo secundario, las pacientes con riesgo bajo por oncotype, es decir, de 0 a 10 puntos, que a 5 años presentaron solo 88 eventos de recaída. Traduciéndose en una supervivencia libre de recurrencia del 93.8% y una supervivencia global del 98%. Es decir, oncotype puede identificar a aquellas pacientes de bajo riesgo que les va muy bien únicamente con terapia endocrina sin necesidad de quimioterapia. Y tuvimos después el resultado ya del objetivo primario del estudio, que fue el grupo de riesgo intermedio que fue aleatorizado a terapia endocrina sola o quimioterapia silla de terapia endocrina y que el objetivo fue justamente la no inferioridad de terapia endocrina versus quimioterapia endocrina. Y vemos que el estudio cumplió ese objetivo primario. A 7.5 años fueron, después de 866 eventos, se pudo determinar y se pudo declarar la no inferioridad de terapia endocrina versus terapia endocrina quimioterapia en pacientes sin ganglios y con 11 a 25 puntos por oncotype. Con este resultado vemos que un 70% de pacientes con receptores positivos sin ganglios puede tratarse sin quimioterapia de manera segura cuando se toma una decisión guiada por oncotype. Yéndonos a subgrupos ya preespecificados del estudio clínico, vemos que aquellas pacientes menores de 50 años, el corte en el que empieza a ver un beneficio de quimioterapia es menor. Es decir, arriba de 15 puntos empieza ya a ver un beneficio de dar quimioterapia adyuvante y que este beneficio es lineal. Entre más va subiendo el puntaje que da oncotype, más va subiendo el beneficio. Entonces, tomando en cuenta esto y para ayudarnos a tomar la decisión en estas pacientes, tuvimos este también subanálisis que creo que es importante que se reportó unos dos años después y que fue un objetivo secundario preespecificado del estudio Taylor-Ex. Y el objetivo de este subanálisis era evaluar si un riesgo clínico agregaba información pronóstica y predictiva al riesgo genómico que nos había establecido oncotype. Y ellos utilizaron una categorización de riesgo binaria para dividir a las pacientes y las dividieron en dos grupos. Las que tenían bajo riesgo clínico, que eran aquellas pacientes que se esperaba que iban a tener la supuencia libre de enfermedad a 10 años sin quimioterapia de más del 92%. Y esto en general incluía pacientes con tumores menores a 3 centímetros y bajo grado, 2 centímetros y grado intermedio y 1 centímetro y alto grado. Y al resto de las pacientes se clasificó como alto riesgo clínico. Y este análisis nos enseñó que en mujeres mayores de 50 años la tasa de recurrencia con o sin quimioterapia fue similar, independientemente del riesgo clínico alto o bajo. Sin embargo, en aquellas pacientes jóvenes menores de 50 años la tasa de recurrencia fue similar con o sin quimioterapia cuando se daba un riesgo clínico bajo, pero sí existía una diferencia en aquellas pacientes con riesgo clínico alto. Entre dar quimioterapia o no, un 6.1% versus 12.3% en riesgo de recurrencia. Obviamente tenemos que tomar los resultados con cautela por el número de pacientes jóvenes incluidas en el estudio, que no fue la mayoría, pero que aquellas pacientes que tenemos con un riesgo clínico alto, entonces los factores clínicos también nos pueden ayudar, además del oncotype, a tomar la decisión para ver qué pacientes sí se va a beneficiar de quimioterapia. Y bueno, posteriormente tuvimos Responder, que fue la primera validación prospectiva aleatorizada específicamente en pacientes con ganglios positivos. Aquí les presento el diseño del estudio. Fue un estudio que incluía pacientes con cáncer de mama, receptores positivos y uno a tres ganglios positivos que estuvieran en condiciones de recibir quimioterapia adyuvante y que se hubieran estadificado la axila, ya sea por ganglio sentinela o disección de axila. Aquellas pacientes que tenían un oncotype mayor de 25, se registra en el estudio, se les hace oncotype y las que tenían más de 25 puntos salen del estudio y se van a una recomendación de quimioterapia seguida de terapia endócrina, pero aquellas pacientes que tenían un puntaje de 0 a 25 puntos se aleatorizaron a recibir un brazo quimioterapia seguida de terapia endócrina y el otro brazo terapia endócrina únicamente. El objetivo primario fue evaluar el efecto de la quimioterapia en supervivencia libre de enfermedad y también quisieron evaluar si el beneficio de la quimioterapia aumentaba conforme el puntaje de oncotype iba subiendo. Fueron 5 mil pacientes que se estratificaron de acuerdo al puntaje que les dio oncotype, el estado de menopausia y el tipo de cirugía axilar que se les hubiera realizado. Nuevamente aquí las características basales de las pacientes. Otra vez este estudio, la mayoría de las pacientes son postmenopáusicas, casi el 66% y solo 33% premenopáusicas. Vamos a ver que a la mayoría de ellas se les hizo una disección de axila, solo un 37% se les hizo ganglios en tinela y que la mayoría tenía un ganglio, 65%, 24% tenía dos ganglios y 9% tenía tres ganglios positivos. El estudio cumplió su objetivo, se demostró, aquí vemos las curvas que en mujeres con 1 a 3 ganglios y un oncotype entre 0 y 25 puntos, no hubo una diferencia en supervivencia libre de enfermedad con terapia endocrina versus quimioterapia terapia endocrina. Se confirma también el valor pronóstico de oncotype en este subgrupo de pacientes y la hipótesis de que el beneficio de la quimioterapia aumentaba conforme aumentaba el oncotype se descartó. Vamos viendo los subgrupos de pacientes y vemos que en aquellas pacientes postmenopáusicas no existe beneficio de dar quimioterapia independientemente de las distintas variables clínicas con las que se estratificó a las pacientes en el estudio, pero aquellas pacientes premenopáusicas si existe una diferencia del 4% con un incremento del 40% de supervivencia libre de enfermedad con quimioterapia, terapia endocrina en todos los subgrupos clínicos. Entonces, ¿qué concluimos de oncotype? Es una buena herramienta pronóstica, tanto en ganglios positivos como en ganglios negativos. Como herramienta predictiva, en ganglios negativos definitivamente nos da buena información para poder identificar a pacientes tanto pre y postmenopáusicas que pueden tratarse de manera segura sin quimioterapia. Sin embargo, cuando tenemos ganglios positivos de 1 a 3 ganglios nos logra identificar a pacientes postmenopáusicas con 1 a 3 ganglios que pueden omitir quimioterapia, pero cuando estamos hablando de pacientes premenopáusicas, como vimos en el estudio, la mayoría se va a beneficiar. Entonces, no funciona como herramienta pronóstica, pero no predictiva de beneficio de quimioterapia. Hablando de la segunda firma, Mamaprint, Mamaprint es un estudio que utiliza microarreglos de DNA para cuantificar expresión de genes. Fue el primer panel multigenes aprobado por FDA y utiliza 70 genes asociados a progresión y metástasis. Así es como nos presentan los estudios, el estudio cuando pedimos un Mamaprint nos divide a la paciente en riesgo genómico alto o riesgo genómico bajo, son solo dos grupos y de acuerdo a cómo clasificaron a la paciente, nos hablan de cuál es la probabilidad de que la paciente esté libre de metástasis a 5 años y recibe terapia endocrina únicamente y cuál es el beneficio absoluto que nos puede dar la quimioterapia en esta paciente. Igual que con Oncotype, Mamaprint llevó un orden en su validación como prueba clínica, primero como prueba pronóstica y este fue una de las cortes más importantes, una corte holandesa de 295 pacientes que tenían tumores menores de 5 centímetros, menos de un N2, que habían sido llevadas a mastectomía, lumpectomía, la mitad tenía ganglio positivo, la mitad ganglio negativo y después de una mediana de seguimiento de 7 años, vemos que aquellas pacientes que se clasificaron de alto riesgo o pobre pronóstico genómico por Mamaprint presentó una supervivencia libre de recurrencia del 54.6 por ciento, mientras que aquellas pacientes que se determinaron como de buen pronóstico o bajo riesgo genómico por Mamaprint tuvieron una supervivencia libre de producción del 94.6 por ciento. Entonces, esta es la primera vez que esta herramienta se valida como pronóstica capaz de predecir recaída incluso en pacientes con ganglios positivos. Importante mencionar, en este estudio todas las pacientes con ganglios positivos habían recibido quimioterapia adyuvante. Y después vino la primera validación prospectiva en la que se tomó decisión de acuerdo a Mindag y se aleatorizó a las pacientes, perdón, que se tomó decisión de acuerdo a Mamaprint y que se aleatorizó a las pacientes y fue el estudio Mindag. Mindag fue un estudio fase 3, prospectivo, aleatorizado, que incluía pacientes con cáncer de mama operable T1 a T3, que tenían hasta tres ganglios positivos y las pacientes se clasificaron utilizando dos metodologías. Número uno, se definió un riesgo clínico de acuerdo a una herramienta que utilizaron que se llama Adjuvant Online, que toma en cuenta valores clínicos y patológicos. Y número dos, un riesgo genómico utilizando Mamaprint. Vemos aquí que aquellas pacientes que tenían riesgo clínico bajo y riesgo genómico bajo por Mamaprint se llevaron a únicamente terapia endocrina. Pacientes que tenían riesgo alto por clínico y riesgo alto genómico por Mamaprint se llevaron a quimioterapia, pero aquellas pacientes que tenían casos discordantes, es decir, que tenían un riesgo clínico patológico alto pero genómico bajo o riesgo clínico patológico bajo pero genómico alto, estas pacientes sí se autorizaron a recibir quimioterapia, terapia endocrina o únicamente terapia endocrina. Es importante mencionar que el estudio, bueno, el objetivo primero del estudio fue la supervivencia libre de enfermedad a cinco años, pero importante mencionar que por el diseño estadístico del estudio únicamente se realizó para determinar 100 pacientes de este grupo de acá que tenían un riesgo clínico alto pero un riesgo genómico bajo podían omitir quimioterapia, no para este grupo. Aquí tenemos el resultado de la población con intención a tratar y vemos que en ambos casos de pacientes con resultados discordantes no existe una diferencia de dar quimioterapia o no. Les fue igual con o sin quimioterapia. Posteriormente tuvimos un seguimiento en el 2021 donde a ocho años sí empieza a observarse una diferencia de 2.6% a favor de quimioterapia en general en toda la población del estudio. Teniendo este resultado entonces se fueron a evaluar, bueno, qué pacientes son las que realmente están teniendo este beneficio y al igual que con Oncotype vemos que aquellas pacientes premenopáusicas son las que están teniendo o menores de 50 años son las que están teniendo un beneficio del 5%. Mientras a aquellas pacientes mayores de 50 años el beneficio es de 1% o menos. ¿Qué concluimos entonces de Mamaprint? También es una buena herramienta pronóstica. Como herramienta predictiva y por el diseño estadístico del estudio Mindag, únicamente podemos concluir que pacientes que nosotros determinamos que tienen un alto riesgo clínico por factores clínico patológicos, pero riesgo genómico bajo por Mamaprint pueden no recibir quimioterapia de manera segura por el objetivo primero del estudio y del diseño. En los otros subgrupos lamentablemente el estudio no tuvo el valor estadístico suficiente para determinar o tener esta conclusión. Y en general no debemos considerar quimioterapia y definitivamente no pedir una firma en pacientes que tienen un riesgo clínico bajo. Quiero terminar nada más con los últimos algoritmos de cómo se está recomendando incorporar estas firmas genéticas en el manejo ya clínico de las pacientes con cáncer de mama y obviamente tenemos que dividir a las pacientes en dos grupos. Número uno, las posmenopáusicas. Tenemos aquí que aquellas pacientes que tienen N0 o que tienen 1 a 3 ganglios y que nosotros por clínica o factores clínicos patológicos creemos que es una paciente que se va a beneficiar por quimioterapia, entonces pedir una firma genética nos puede ayudar a identificar si realmente se va a beneficiar esa paciente y si no, poderle omitir quimioterapia. Cuando hablamos de pacientes premenopáusicas, a ellas las tenemos que dividir en dos grupos. Número uno, aquellas que no tienen ganglios, donde al igual que las pacientes posmenopáusicas, si vemos que tiene un riesgo clínico suficiente para considerar la candidata a quimioterapia, pues entonces una firma genética nos puede ayudar a tomar la decisión. No en pacientes con ganglios positivos. Actualmente la recomendación en pacientes premenopáusicas con ganglios positivos es utilizar únicamente una firma como herramienta para evaluar pronóstico, no tanto beneficio de tratamiento con quimioterapia. Muchas gracias. Doctor Rodrigo Espinosa por su brillante exposición. Seguramente despejaremos algunas dudas más adelante en el panel de preguntas y respuestas.